En los Andes, cuando hablamos de bienestar, el Ayin Kaosai, nos referimos a vivir en armonía entre todos, no solamente entre humanos, sino vivir sanamente entre los humanos, las deidades y la naturaleza, sentirnos a gusto. Lo material no es lo fundamental en esta crianza, sino el respeto. Este respeto en los Andes se ha ido perdiendo. Ya nos estamos olvidando de las costumbres, de los quehaceres que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, catarabuelos, porque ellos tenían una fe, un pensamiento, una doctrina de que en esta vida todo tiene vida, de que había una reciprocidad. Ellos tenían que dar todo el amor que tenían, y mientras que a cambio de eso tenían que sufrir. Mientras que hoy en día no es así, de que todo no tiene vida. El hombre es el máximo que puede transformar. Los habitantes de los Andes reclamamos la recuperación del respeto entre los humanos, las deidades y la naturaleza, para poder vivir en bienestar, para poder vivir el Ayin Kaosai. El Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, PRATEC, y 20 Núcleos de Afirmación Cultural Andina, NACAS, afirman la cultura andina amazónica mediante diversos proyectos. El Fondo de Iniciativas de Afirmación Cultural, FIAC, es un programa administrado por el PRATEC. Cuenta con el apoyo de la Federación Ginebrina de Cooperación y el auspicio de la organización suiza Tradiciones para el Mañana. 11 de los 20 NACAS ejecutan el FIAC. Estos NACAS son El FIAC ha encajado muy bien en el proceso de afirmación cultural andino-amazónico. En cuatro años se han podido cubrir algunos vacíos de este proceso con 153 iniciativas en aproximadamente 100 comunidades. Todas ellas han partido primero por recuperar el respeto. Con el proyecto FIAC se ha logrado, si se quiere, a entrar a la parte más íntima de la cosmovisión mandina, esta parte de la ritualidad. Que si bien es cierto que con otros proyectos también estábamos en este proceso de fortalecer los rituales, las hostividades en las comunidades, pero que sin embargo no tuvo esta potencia que ha tenido este proyecto FIAC. Este apoyo, ellos lo entienden como un, digamos, nos ha permitido una relación de padres y madres, al menos a la institución lo han considerado así. Entonces, ¿por qué para los campesinos es bien importante este fortalecimiento de la fe? Porque lo que se ha hecho con el proyecto FIAC se ha sido la recuperación del sentido de fiestas rituales. O sea, muchos sentidos, o sea, el sentido de las fiestas y rituales ya se habían perdido en las comunidades. Cuando nosotros empezamos en el 2001 con el proyecto INSITU, nos decían que en una de las amenazas que afectaba a la crianza del agrobiodiversidad de las comunidades eran las heladas y las granizadas. Entonces, ¿cómo había que, digamos, protegerse de las heladas y las granizadas? Técnicamente es imposible, pero sí dentro de la cosmovisión. Entonces, era nuevamente recuperar las cruces, poner la fiesta en las cruces. Con la recuperación de la fiesta de las cruces en Huarcaya, Ayacucho, se ha dado un gran impulso a la recuperación del respeto entre los humanos, las deidades y la naturaleza. Desde Ayacucho se contagió la recuperación de esta fiesta a Pitumarca, en el Cusco. La recuperación de las autoridades tradicionales en la mayoría de las comunidades también ha contribuido a que recuperemos el respeto entre todos. Estas autoridades están a cargo de la conversación profunda que tenemos con nuestras deidades mediante los rituales. En Lircai, Huancabelica, el eje de las iniciativas del FIAC desde un principio ha sido fortalecer las autoridades tradicionales. Y el ritual es esencial en el crianza de la armonicidad, no solo de la comunidad, de las gentes, sino de la chacra. Por eso lo dicen el causa y cuna, para que nuestro causa y cuna esté en bien. Y también, como es parte de lo que es la crianza del clima, ha sido esencial. Si bien es cierto, ya no se llegaba hasta Tambray, que está de la misma comunidad de San Juan de Dios, a seis a ocho horas de camino en caballo. Pero todas esas cosas se han logrado recuperar. ¿Cómo es que un ritual hace conversar a las gentes o a los humanos con los no humanos? ¿Cómo es que se involucra a esa conversación con el más allá, con la parte sagrada? Y esto, cuando ocurre esto, empieza ya a fluir esa crianza de la vida al interior de la comunidad. Pero esa crianza, como les decía, en el sentido de que los cultivos van a estar bien, de que una organización comunal de los Barayof va a estar bien al interior de la comunidad, y cómo los animales también van a tener suficientes alimentos, porque van a estar en armonía con el clima. Para poder pasar la vida bien, para brindarle un gustito a la vida, para vivir el Ayin Caosay, las iniciativas del FIAC nos han ayudado a recuperar los oficios campesinos, que son nuestras costumbres. Para pasar la vida bien, queremos tener las habilidades para ser útiles, en las diferentes circunstancias, en nuestra vida que es tan cambiante. La vida bien, queremos tener las habilidades para ser útiles, en nuestra vida que es tan cambiante. La vida bien, queremos tener las habilidades para ser útiles, en nuestra vida que es tan cambiante. La vida bien, queremos tener las habilidades para ser útiles, para ser útiles, doidos y no es tan cansado. 'dan a ser útiles, muertos o una uc救as, pero no es que no tienen las habilidades para ser útiles. ¿Qué es eso? Es un poco más que no danza? Mira, el río deер, por lo que es que nos ha influyendo.